Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy voy a traerte un tutorial interesante que es una continuación del tutorial anterior donde vamos a trabajar con los nodos de Blender, nodos de geometría y vamos a aprender un montón de opciones todas aquellas personas que quieran empezar desde cero aquí arriba te voy a poner un tutorial donde te voy a explicar cómo funcionan los nodos que vamos a usar en este tutorial para que no te quedes atrás vamos a seguir, vamos a ir avanzando para entender todo esto y vamos a ir trabajando con, aquí se acuerdan que en esta parte de aquí de la mesa de trabajo vamos a buscar los nodos de geometría una vez que estamos con los nodos de geometría y vamos a dar en principio para poder trabajar se me ocurre que vamos a poner tres objetos, por ejemplo con mayúsculas A vamos a poner una icosfera y vamos a poner aquí también y se me ocurre un cilindro con estos tres objetos vamos a generar un modificador personalizado y además vamos a coger y a hacer que en este cilindro aparezcan la icosfera en cada uno de sus vértices y una vez que hemos hecho ese efecto lo vamos a llevar aquí para que ese efecto se me repita en las cuatro esquinas en las cuatro vértices o en todos los vértices de este cubo es un tutorial bastante interesante que te va a hacer que llegues mucho más lejos y ya verás que te va a encantar si no te has suscrito, suscríbete bueno, vamos a ver aquí selecciono primeramente el cilindro y voy a trabajar con este cilindro le voy a dar aquí en nuevo y se me generan los nodos para poder trabajar ese cilindro y lo primero que voy a hacer es que quiero que este eosfera, este objeto se me duplique, como habíamos dicho, en cada uno de los vértices con mayúsculas A me voy a Point que es el de los puntos, el de los vértices aquí se llaman puntos y me voy a una instancia el distancia, el nodo de distancia que ya lo vimos en el tutorial anterior me va a permitir que pueda seleccionar un objeto para poder hacerlo, reproducirlo habíamos dicho que necesito para que este objeto se me quede bien necesito una escala y para escalarlo necesito un atributo un nodo de atributo con mayúsculas A me voy a un nodo de atributos y le voy a dar el field que ya lo conocíamos que lo habíamos dado en la lección anterior y aquí vamos a ponerle escala no se ve nada porque tengo que poner un valor con 0,050 por ejemplo me puede interesar vamos a ponerle un poquito más 0,060 vamos a dejarlo así bien, ahora lo que voy a hacer es vamos a coger a ver, vamos a seguir mirando y lo que quiero ahora es que se me quede el cilindro se me vea el cilindro para que se me vea todos estos repasos del tutorial anterior voy a mayúsculas A le digo geometría y le digo joint lo conecto y se queda perfecto ya tengo esa geometría vamos a hacer un poquito más grande esto que parece que no me gusta mucho 0,080 por ejemplo ahí, lo dejamos así bien, lo siguiente es trabajar aquí una vez que trabajo aquí que quiero trabajar aquí y no quiero que se me mueva en cada uno de los cuando presiono cada uno de los objetos me voy aquí le doy aquí para que se me mantenga en este mismo objeto le voy a decir antes de eso tengo que darle nuevo no pulso y ya estoy trabajando sobre este objeto lo mismo necesito un punto para que un punto de referencia con mayúsculas A le vamos a decir punto que son los vértices y instancias perfecto le vamos a decir que queremos que se me añada este objeto fíjate que ahora es este objeto con la propiedad ya adquirida lo vamos a hacer que se me coloque en cada uno de los vértices de este cubo esto es interesante esto es algo nuevo que no sabíamos necesito que esto tenga una escala para eso voy a coger un nodo de atributo con mayúsculas A me voy a atributos y le busco el fill que es el nodo que ya es casi amigo nuestro vamos aquí a decirle escale comenta si te parece interesante el tutorial o si necesitas aprender un poquito más de estos nodos o si tienes dudas y si te interesa seguir aprendiendo sobre todo este tipo de opciones pero ya verás que cuando vayamos a darle las propiedades va a ser muy interesante para hacer escenas más complejas bien aquí habíamos dicho que teníamos un valor y lo vamos a poner un máximo como por ejemplo 0,9 vamos a poner 0,8 por ejemplo bien vamos a empezar a construir nuestro modificador personalizado y después le vamos añadiendo algunas opciones más en principio si te das cuenta en el modificador en el editor de propiedades en la parte de los modificadores se me añade un modificador extraño voy a poner aquí modificador aquí podemos cambiarlo y vamos a ponerle aquí por ejemplo tuneado lo siguiente que vamos a hacer con este modificador es importantísimo añadirle unos valores para poder controlar los valores a través de aquí no que tengamos que venir aquí para controlar esos valores bien lo que voy a hacer es que a mi el valor que me interesa es el de la escala si te das cuenta aquí pone value o valor y yo si lo pongo aquí lo que va a hacer es que me aparezca en esta parte que pone en la parte del interface donde pone las entradas me aparece aquí y además me aparece en el modificador y con el nombre de value vamos a ver que referencia hace este nodo hemos dicho que esto es lo que hace referencia a la escala vamos a poner entonces para personalizar nosotros vamos a hacer un poco más grande y vamos a poner aquí seleccionándolo aquí vamos a decirle que esto es la escala escala vamos a poner escala por ejemplo cilindro y esto es interesante porque ya lo he nombrado aquí es decir nuestro modificador estamos personalizando como nosotros queremos vamos a seguir trabajando un poco con esto el modificador lo malo es que si los paso a este valor lo que va a hacer es que se me estropea para que esto no ocurra en la misma herramienta que tengo aquí en nodos le voy a decir que quiero un valor 0 aquí que es un valor mínimo y un valor máximo de 0.8 esto que va a hacer que el valor no va a pasar de 0.8 vean que ahora no me pasa de 0.8 entonces va a ser super controlado no tengo que tener en cuenta nada más bien una vez que tenemos esta modificación y ya lo tenemos creado nuestro modificador está ya funcionando vamos a coger y vamos a seguir trabajando con esto bien en este modificador lo que vamos a añadir es que yo pueda rotar esta opción que yo pueda rotar este objeto ahora mismo no lo puedo hacer desde aquí no lo puedo hacer vamos a hacerlo añadiendole otro atributo de rotación con mayúsculas D hago un duplicado y aquí vamos a ponerle rotación en inglés siempre para que los atributos funcionen y aquí vamos a ponerle valor 0 porque lo voy a controlar desde aquí fíjate que ahora vamos a ir ordenando un poquito esto para que no se me llene todo esto de opciones que no me interesan y le voy a decir que quiero en por ejemplo el value el valor quiero que sea pues editable aquí habíamos dicho que la rotación que problema tenemos con la rotación ahora mismo que si te das cuenta rota hacia todos los puntos y es un poco extraño no lleva una rotación exacta pues este valor no me interesa ahora mismo lo que voy a hacer es aquí le voy a decir que me lo quiero en vector el vector lo que va a hacer es que me va a decir que bajo la rotación el atributo de rotación me va a dar unos ejes de x y y y z y lo voy a poder controlar lo voy a conectar aquí en el valor si te das cuenta no me funciona porque es un value porque esto es un valor que hemos adquirido antes y esto es un valor de vector que ocurre que yo lo tengo que quitar y para quitarlo me voy aquí le digo con la x y lo quito tengo que darle la propiedad de este valor este valor ahora mismo al colocarse en el color azul me está diciendo que es un vector y ahora si me tiene que funcionar si te das cuenta y aquí me ha generado las tres partes del valor vamos a ponerle aquí esto sería rotación rotación cilindro por ejemplo perfecto ahora yo puedo trabajar la rotación del cilindro en cada uno de los ejes que me interese si quieres que se vea ahora el cubo imagínate que necesitas que el cubo debajo se vea esto es interesante porque está bastante bien también bueno pues habíamos dicho como habíamos hecho con este con mayúsculas A nos vamos a geometría le decimos que queremos uno de joint lo bajamos aquí y voy a conectar el de geometría al joint y ahora ya tengo el cubo debajo vean que lo tengo debajo pero yo quiero que este cubo se me haga más pequeño más grande y yo pueda controlarlo para que pueda controlarlo desde aquí hay un nodo que siempre que estemos trabajando sobre el cubo ahora mismo estamos trabajando sobre el cubo si yo quiero hacer referencia sobre el cubo que estamos trabajando no lo puedo hacer con un atributo tengo que hacerlo con un nodo de transformación un nodo de transformación que eso se encuentra en con mayúsculas A lo vamos a geometría y debajo vamos a encontrar de transformación todos estos este nodo hace referencia al cubo en realidad vamos a ponerlo aquí yo puedo trabajar la escala de ese cubo como me interese como yo quiero que esta escala la quiero vamos a poner aquí uno para que sea como yo quiero que esta escala sea editable lo que voy a hacer es simplemente me voy aquí y hago que sea editable puedo hacer editable en la transformación también de 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 traslación pero no lo voy a hacer en principio vemos que podemos ahora trabajar el cubo en todos sus aspectos y podemos trabajarlo directamente esto es interesante y nos da esta esta opción vamos a poner aquí entonces que sería escala escala del cubo por ejemplo podemos hacer restringir el valor para que no supere de cierta de cierto valor ¿no? en principio pues ahora tengo un máximo control sobre este objeto es decir tengo lo que es la escala del objeto superior tengo la rotación de ese objeto tengo la escala de este objeto ¿vale? y si quisiera poner la rotación pues vamos a ponerla vamos aquí y tenemos la rotación de este objeto fíjate que podemos hacer pues un montón de opciones una escena o algo que tengamos que ir rodando y colocando este objeto saber tener en cuenta que este modificador que hemos generado que es totalmente personalizado podemos aguantar muchísimas más opciones que sepas que se puede nombrar y funciona igual que los modificadores que tiene Blender ya por defecto aquí lo tenemos en los siguientes tutoriales vamos a aprender cómo se insertan modificadores porque podemos poner modificadores de subdivisiones dentro de lo que es estos nodos y de booleanos podemos hacer un montón de trucos y opciones esto lo vamos a ver en los siguientes tutoriales y seguir aprendiendo un poquito más sobre cada uno de los nodos para una vez que sepamos cómo se utilizan empezar a hacer cosas un poco más divertidas por decirlo así espero que te haya gustado suscríbete si no te has suscrito pon like a los tutoriales para que se posicionen y poder llegar a más personas que se trata de eso y espero que te haya gustado comenta que has aprendido que te ha gustado que no te ha gustado comenta si es interesante o quieres saber algunas cosillas más con referencia a los nodos de geometría muchas gracias y nos vemos en los siguientes tutoriales